bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo presente detalles sobre yandel viene junto a una colaboración con roche el mismo yandel le tiró a roche para que sea parte de su nuevo álbum que viene en camino aquí te traigo yo todos los detalles y también vengo a hablarte lo que está pasando con el yala el cual muestra su nueva jipeta muestra su nueva placa de youtube y es el artista urbano que más rápido tendrá su gira ya que anuncia su gira para el próximo mes de noviembre señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos con el yala los muchachos de pato el yala señores un tigre que tiene un delivery muy diferente un sábado con una cotorra muy duro el yala uno de los tigres que más está matando en el bajo mundo que oigo gente para diciendo que no que ya la está batido le digo cómo así que ya la está batido que ya la no es el más pegado como era hace varias semanas atrás porque ahora mismo el ángel dioles que está controlando la vaina en el bajo mundo luego tibigún porque hay que decir las cosas como son pero ya la se mantiene sonando usted en el en un top 10 de los artistas más pegado actualmente en la calle hay que poner ya la y no de que botado para abajo no 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 hay que poner ya la y hay que decir las cosas como son ya la está haciendo un excelente trabajo entonces qué pasa en este tiempo señores la música urbana deja dinero porque lo explico porque tal vez mucho en pero ya la no está tan no no tiene tanto tiempo pegado ya tiene en en el cuello tiene par de melones tiene guagua de millones tiene se está viendo que está haciendo mucho dinero porque es que ahora la música deja dinero un artista ahora mismo se pega y en dos o tres meses puede cobrar doscientos mil y pico pesos que ya la ya lo está cobrando y si hace en un en un fin de semana ocho y diez pares a doscientos se está hablando de casi dos millones de pesos mensual dos millones de pesos mensual solamente en fiesta en la semana y si tú lo calculas me estamos hablando ocho millones y si el artista está solo como tel yara pues le queda todos los cuartos del mundo para él señores que una realidad que lo mismo que pasa con braulio fogón y con otros altistas que la gente han visto que han hecho dinero muy rápido y es por eso que la música no es como antes que antes por un artista cobrada cincuenta mil pesos tenía que tener cinco temas pegados en la calle no ahora la música es otros a ojo entonces vemos que ya la está disfrutando de las mieles de sus de de su éxito como él dice en el vídeo todo le ha llegado muy rápido vemos que él ya la pues anuncia que se va a decir porque yo digo que es el primer artista urbano que viaja tan rápido porque siempre vemos que los muchachos en su gira luego de que tienen un año y así pero no el ya la es menos desde cuatro en menos de seis meses va a ser su gira pero por Europa que le anunció que este seis de noviembre ya estará en suelo americano vamos a poner el vídeo donde ya la muestra su placa de youtube que hay que felicitarlo por eso también muestra su nueva gipeta y habla sobre la gira de Europa miren el vídeo gracias a dios todo llegó rápido todo se dio los diamantes llegan todos los accesorios la placa de youtube le llegó al ya la no se viene no de boca me siento feliz orgulloso y gracias a dios nos vamos ya por Europa y en este mismo mes noviembre estamos en Europa la gente de Europa que me no se va a debonar nadie lo mismo es mío no de boca ay mírala ahí mírala ahí mírala ahí jajaja no es de boca bueno ahí estábamos mirando las declaraciones del yala donde él mismo acepta de que todo le ha llegado muy rápido y es real ya la está haciendo dinero señores está cobrando caro y está tocando mucho party así que bendiciones para el yala y que sigan los éxitos del pueblo de Europa esperen a uno de su logo de lo nuevo por allá en Europa porque yo sé que él va a romper porque ya la tiene un flow tiene un un show asesino y el yala es un cd en vivo o sea como ustedes lo mismo lo escuchan en la canción así me invitó el tigre en vivo que pocos artistas tienen ese don y ese mérito así que muchas bendiciones para el yala y de mi parte pues que continúen los éxitos en su carrera usted que está viendo este vídeo déjame saber qué tú opinas sobre lo que está pasando con el yala aquí debajo en la caja de los comentarios vámonos ahora con el otro tigre roger rd todos sabemos de que roger tiene la facultad de que los artistas internacionales pues buscan acercamiento para colaborar con él hemos visto osuna anuel hay muchos artistas que han bajado rd a colaborar pues con con roger rd que incluso roger está preparando el remy de su tema bobiado que ya yo hablé de eso en otro vídeo en colaboración de farruco y bryan mayer pero a roger le llegó la sorpresa señores de que yandel yandel le escribió directamente y lo invitó para una colaboración en su álbum de saben que wisin y yandel ahora mismo están haciendo ya la última gira para despedirse de nuevo por varios años como ellos siempre hacen para luego continuar con sus proyectos en solitario entonces yandel ha venido preparando lo que es su próximo disco en solitario y él siempre agrega figuras en esta ocasión pues decidió pues incluir a roger rd en en este álbum vemos que yandel le dejó un comentario le dejó le escribió viadien a roger diciéndole lo siguiente roger me alegra que todo esté bien este es yandel o estoy terminando mi disco se va a llamar resistencia me gustaría trabajar contigo y entrar en tu mundo musical si tienes una canción que puedes que puedas romper aquí estamos y cuenta conmigo para lo que sea un abrazo le dijo yandel o sea en pocas palabras yandel lo está invitando solo está diciendo para yo entrar en tu mundo una canción que tú creas que yo caigo o sea él no le está diciendo mira erros y tengo esta canción para que te monte no le está poniendo en baja en bandeja de plata está diciendo quiero entrar a tu mundo quiero entrar al bajo mundo a los de grau algo que tú creas que yo puede que yo que es una canción que yo pueda romper aquí estamos tú me la sabes me la envía para romper y roger le contestó muy humildemente diciendo lo siguiente para mí es un honor hermano orgulloso de colaborar con usted amén y vemos que luego poteó cuando roger lo poteó dice jehová es mi pastor y nada nada me faltará mi música habla amén como quien dice eh 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 dios es mi pastor mientras dios me está guiando nada me faltará y mi música habla por mí entonces roger yo me imagino que ya le habrá enviado eso pero qué tipo de tema podría grabar roger con yandel recuerden que roger tiene tiene facetas eh eh de tener varios estilos yo creo que roger debiera de montar a yandel en un tema así flow como 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 rumba saben esos temas de 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 roger que 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 ha rompido por ejemplo rumba cuántos millones tiene rumba de roger que son temas que tienen el contenido del 60 millones 59 millones que son temas que tienen el contenido del bajo mundo pero con un concepto más internacional mire la colaboración el reviria no es tuya eh ha sido el mayor éxito a nivel internacional que ha tenido roger y yo vaticino de que esta colaboración con yandel es un palo porque yandel ha demostrado a través de los tiempos que en cualquier ritmo cualquier artista en crecimiento que él se monta pues rompe yandel un veterano de guerra así que de mi parte muchas felicidades para roger porque eh se está hablando con 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 yandel del tubo y sin yandel uno de los tigres es de la élite de la música urbana cuando ustedes piensa en los tigres duros ustedes dicen espérate dar yanqui don omar wisin y yandel o sea está hablando la 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 verdadera jerarquía entonces esto es un escalón más eh que sigue subiendo a nivel internacional a nivel mundial eh rochi eh reda así que usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a esta colaboración que 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 se acerca entre rochi y yandel aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y Gracias.